Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos, llena esta atmósfera de tu voz El sonido que solo tú le das Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser Uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo 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 Vamos 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 Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios hoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios hoy 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 Vamos con todo el corazón Y estar cara con el gran Dios hoy 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 Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Nada nunca me saciará Nada nunca me saciará Necesito un encuentro con el gran Dios hoy ¡Vale! Y estar en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el rayo sol Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y vestir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el rayo sol 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 Y yo Con el rayo sol Levanta tus manos Cantamos a tu majestad Cantamos a tu majestad Otra vez, otra vez Con el rayo sol Con el rayo sol Otra vez Con el rayo sol Gracias.